Me Contaron Que Te Casas Que De Mi Tú No Te Acuerdas Cuando Yo Me Estoy Muriendo Y De Ti Más Me Recuerdo Cuando A Ti Te Estén Poniendo Los Vestidos De La Novia A Mi Me Estarán Poniendo Las Mortajas Franciscanas ¡Uy! Te Acordarás De Mi ¡Jolín! ¡Lindo Saxo! Me Contaron Que Te Casas Que De Mi Tú No Te Acuerdas Cuando Yo Me Estoy Muriendo Y De Ti Más Me Recuerdo Cuando A Ti Te Estén Llevando Tus Padrinos A La Iglesia A Mi Me Estarán Llevando Cuatro Amigos A La Tumba Me Moriré De Pena Y Te Voy A Escenar Me Contaron Que Te Casas Que De Mi Tú No Te Acuerdas Cuando Yo Me Estoy Muriendo Y De Ti Más Me Recuerdo Y De Ti Más Me Recuerdo Cuando A Ti Te Estén Poniendo Los Vestidos De La Novia A Mi Me Estarán Poniendo Las Mortajas Franciscanas Eso Sí Te Acordarás Te Acordarás De Mi ¡Uy! Escucha Es Alegría ¡Jolito Tronco! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Jolita Tronco! ¡Jolita Tronco!